Con el pie derecho empezó la temporada de entrega de premios para el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu y su nueva película El Renacido, al llevarse la noche en los globos de oro. Visiblemente sorprendido, el director mexicano pasó al escenario con todo su equipo. Unos momentos antes también había recibido el premio al Mejor Director. Por esta cinta, Leonardo DiCaprio obtuvo el premio a Mejor Actor de Drama. Tal vez este sea su año y por fin, de la mano de Iñárritu, obtén al esperado Oscar que por tantos años se le ha negado. I want to share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. It is time that we recognize your history and that we protect your indigenous lands from corporate interests and people that are out there to exploit them. It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations. Thank you very much. La polémica foto donde aparece Sean Penn y Joaquín El Chapo Guzmán fue el tema de la noche y diferentes actores y directores fueron cuestionados sobre el tema. Uno de ellos fue Gael García Bernal, quien se llevó el premio al Mejor Actor de Serie o Musical por Mozart in the Jungle. La verdad es que es un tema tan reciente, tan delicado además, como mexicano me cuesta hablar de un tema tan delicado y banalizarlo por decir cualquier cosa. Así que lo único que tengo que decir es que no tengo comentarios al respecto y yo estoy encantado de haber ganado esto. Estoy feliz. Otra de las triunfadoras de la noche fue Misión Rescate del director Ridley Scott, que extrañamente se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical y Matt Damon fue galardonado como Mejor Actor de Comedia o Musical por esta misma película. La sorpresa de la noche la dio Silvestre Stallone al llevarse el premio a Mejor Actor de Represión, un reparto por la película Creed en la que interpreta al legendario Rocky Balboa, quien ahora se convierte en el entrenador del hijo no reconocido de Apollo Creed. Noticias 22, Julio López.